Para Lucila Mariscal, ser mamá ha sido una bendición que le cambió la vida. Dios le dio la dicha de traer al mundo a dos varones que fueron su razón de vivir. Fue lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Mis dos hijos. Y luego mis dos nietos. Pero yo por mis hijos siempre luché. Me gustaban mucho hacerles de comer. Y cuidarlos, bañarlos, ver por ellos y todo. Lo más que pude siempre. Sin embargo, una tragedia sacudió la vida de la actriz. Fue en el año 2009 cuando Lucila enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida. La desaparición de su hijo Andrea Alexis. Cuando fue ascendido como subdirector de la policía de Linares, Nuevo León. ¿Y cuál ha sido el dolor más grande de ser mamá? El haber perdido a un hijo de una manera tan ruina como lo perdí. De no saber nada de él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicieron con él? Si está vivo, está muerto. Eso es todo. Y son muchos años ya. Cuando pasa una cosa tan grande como esa, necesitas hacer acopio de toda la fuerza que puedas. Para poder vivir con eso lo que te resta de vida. Desde entonces, Andréis era parecido en sueños, donde le dice que todo está bien. Yo siento que soy una mujer fuerte y sobre todo me lo tengo que creer yo. Señora, ¿ya ha soñado con su hijo Andréis donde él le dice algo? Sí, lo peor es que siempre lo sueño vivo. Está bien. O sea, me habla de cosas así como si no hubiera, no se hubiera ido. Y con el corazón en la mano, Lucila Mariscal le manda este mensaje a las mamás que han perdido a un hijo. A todas las madres que me vean, desearles mucha bendición de Dios. Y a todas las que han perdido un hijo de esa manera o una hija, desear que su corazón se fortifique y que Dios les dé todo lo que la paz y la energía que uno necesita. Se los deseo de todo corazón, con mucho amor. Soy Omar Largueta, siguen, sale el sol. Qué bonitas palabras, Lucila. Oigan, esta mañana nos acompañan Memo Gil, bienvenido. Muchas gracias, Anita. Brenda de la Selva y Jorge Richard. Hey, Melonita, gracias. Cuéntanos, ¿por qué hacen comedia, Brenda? Ay, pues porque en tiempos como ahora, que creo que ya todo está un poco más sensible, creo que hace falta refrescarse, reírse y pues ver la vida de un modo más risueño. Claro, ¿y cuándo decidiste? O sea, dijiste, la comedia es lo mío. Pues yo siento que siempre he sido comiquita, pero hace como un año dije, ya me voy a comprometer, me voy a tomar la comedia en serio y ya fue cuando comencé.